Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy os traigo un vídeo de looks con un montón de ideas para verano Vacaciones, tal, algunos de ciudad, algunos de playita He cogido los looks de nuestras vacaciones en las Islas Griegas Que ya habréis visto en Instagram Y entonces he dicho, voy a enseñarles todos los looks que he llevado de vacaciones Los que he llevado pues eso, para ir de turismo a algún pueblecito O los que he llevado para ir a la playa Y digo, se los voy a enseñar y se los voy a comentar Porque además hay un montón de cosas chulas Y casi todas son de nueva temporada Así que os las podéis pillar ¡Empezamos! ¡Ya! Bueno, pues el primer look que os voy a enseñar es con este vestido Que seguro que ya habéis visto en Instagram Porque me encanta, es uno de mis favoritos del vídeo y del verano Y me encanta que tenga gola para bailar y dar vueltas Es de pull and bear y como veis es súper bonito En plan blanquito con unas flores muy finitas Me encanta el rollo como eso de la capa, el asimétrico, el escote Por cierto, el escote es demasiado grande, os lo advierto por si os lo vais a comprar Y yo le tengo que poner un imperdible Porque además no tiene crema llena ni nada y te lo metes por el escote Y es enorme Entonces bueno, como consejo, un imperdible os va a venir bien para este vestido Me lo puse con mis súper sandalias gladiadoras nuevas de más 34 Que como veis son de antes en color natural Así como camel y tienen como bolitas doraditas que son preciosas Además son guays porque la piel esta es elástica Tiene un poco de elástico, no sé cómo va eso Pero el caso es que comparado con otras romanas que yo tenía Que las tienes que apretar muchísimo para que no se calles en tal Al ser elásticas se adaptan muchísimo mejor a la forma de la pierna Y luego me puse un bolsito camel también Y bueno, os enseño el pañuelo así Que ahora lo llevo atado en el bolso en el vídeo Pero os pondré fotos de nuestro paseito por Oya Que es un precioso pueblo de Santorini Que lo que hice fue atármelo a la cabeza En un moño que me había hecho Pues me di vueltas y me até el pañuelo El segundo look es un look playero Lo utilicé para ir a la playa En este caso a Sara Químico en Milos Que es la playa más alucinante en la que he estado en mucho tiempo Es brutal O sea me ha flipado Milos Tenéis que ir a Milos Y me puse este vestido con los hombros al aire Que veis que tiene unas rayitas en colores suaves y pasteles No sé, parece súper favorecedor Súper cómodo para ir a la playa Y lo combine con una mochila de piel Ese día fui con la mochila con las cosas de la playa ahí Y con estas sandalias que también son de más 34 Que son preciosas ¿Veis? Y aunque son planas Que a mí normalmente no sé a vosotros Pero a mí me resultan súper incómodas Las sandalias totalmente planas Pero suelen ser muy duras Y estas aparte que tienen la suena un poco más gordita Son súper acolchaditas Y vas andando sobre algodones Me encantan Bueno como siempre os digo A no ser que algo sea así un poco raro Siempre utilizo la S y la 36 ¿Vale? De todas las prendas que os estoy enseñando Y que os pondré los links otra vez en la descripción ¿Vale? Porque me habéis dicho que en el extranjero No podíais descargaros 21 buttons Entonces no os voy a fastidiar Las que no sois de España El siguiente look me lo puse también Uno de los días de Santorini Para dar una vuelta por uno de los pueblos Que sea Mero Bigly Vimos una puesta de sol espectacular Bueno es que todas las puestas de sol en Santorini Fueron brutales Y me puse este vestido largo Así con un color ceja rojito Que es que me flipa ese color Y nada que tienes un poco de tonito en la piel Lo destaca y favorece muchísimo No sé yo creo que favorece a todo el mundo Es un color que te da como un montón de alegría a la cara Y me lo puse con estas sandalias de aquí Que mirad como molan Tienen aquí No sé si se ven ¿Veis? Como plastiquillo transparente Y luego son de piel Y tienen estrellas Como molan Pues me lo puse con estas sandalias Y con un mega bolso étnico así En blanco y negro Y la verdad es que me flipa mucho el rollito de este look Así como tiradito Desenfadado Pero para mí muy bonito Y además este es total look de una marca que acabo de conocer Que se llama Haas No la conocía Os dejaré también el link Y es todo el look enterito de esa tienda El siguiente look Que es súper flipo El vestido Cuando os lo enseñé en Instagram Es un look playero Bueno a ver Yo ese vestido A veces también me lo pongo Para ruido A paseo Ir a tomar algo No sé qué Pero como es un poco corto Y tiene mucho vuelo Por si acaso Cuando me lo pongo para ir por la ciudad Digamos Me pongo unos hachos vaqueritos Por debajo Que si viene un aire O te agachas O yo qué sé Pues que no se te vean las braguillas Pero bueno En este caso Como era para ir a la playa No me hizo falta Y lo combiné otra vez Con las sandalias romanas De más 34 Y con el bolsito de paja Que sé también Que os ha encantado Esto me lo compré En una tienda de Madrid Una tienda pequeñita De malasaña Los hacen a manos De una chica de aquí española De hecho creo que es de Madrid La chica que los hace Y los de la tienda Ya me han dicho que lo siento Que es que son artesanales Que están hechos a mano Que tardan un montón en producirlos Que se han agotado Y yo lo siento en el alma Porque la verdad es que es precioso Pero tiene más modelos Y aparte Me he pillado uno nuevo Que oye Es precioso Y en vez de ser redondo Es cuadradito Mirad que bonito Esta mirad Me encantan estos bolsos Testita Y este es de cosete Y este sí que está disponible Así que os dejaré el link A este O no os dejaré los dos Por si queréis ver La tienda del otro Pero como está agotado Y a mí este también me encanta Si os gusta Os dejo los dos ¿Vale? El siguiente look La verdad es que Me hizo especialmente gracia Porque me veía Un poco casi a la pradera Un poco granjera No sé Es con este mono de cuadros Que la verdad es que es súper bonito Además veis que tiene en la espalda Unos lacitos Tal Tiene muchos detalles Además tiene forro Lo podéis llevar sin nada Por debajo Que a mí eso me encanta Y con las tetillas Libres al aire Y la verdad que me hizo gracia Combinar el mono de cuadritos Vichy Con el pañuelo Este con flores De colores también Y creo que quedaba súper chulo Me lo puse aquí Una coleta baja Me lo até También me puse el bolsito de paja Y con estas sandalias Que son comodísimas No les traí varios Pero el año pasado Voy a ver si encuentro algunas parecidas Si os dejo algún link A algo con piedras No creo que encuentre Porque no las he vuelto a ver Y otra de mis opciones favoritas Como looks de playa Es coger un bañador Y utilizarlo como si fuera un body Me pongo un pantalón Y a correr Y entonces he ido dos veces Durante esta semanita de vacaciones Dos veces he elegido este tipo de looks Para ir a la playa El primero Me puse este bañador En blanco y azul clarito Que me parece preciosísimo Y además destaca un montón El moreno Con un sorteo así altito Vaquero Con color blanco Las alpargatas estas de plataforma Y el bolsito cesto Que me gusta el bolsito cesto Que no me lo dejo de poner Es que cantan bonitos ¿Verdad? Para verán unas testitas estas Qué cursi me estoy poniendo Pero es que me encantan Y el segundo look playero Con bañador Es este otro de aquí Les voy a enseñar las fotos Fuimos a una de las playas Más bonitas también de Milos Después de Sara Químico Yo creo que era la más chula Era Firiplaca Firiplaca Espera que no está aquí mi chico Va a decirle chico ¿Cómo se llama? Firiplaca Buah Este quedó una pasada Había como unos acantilados brutales Y en fin una puesta de sol increíble Y la verdad es que Me moló mogollón este look Porque me pareció como súper Súper safari ¿No? Y la verdad que me pagaba un montón Con el entorno Y además el día que lo llevé Me puse un collar De uno de 50 Súper bonito Así como con chitas De cuero Que creo que queda brutal Estoy reponiendo fotitos De todo esto aquí Y este look Me lo puse otra vez Con las sandalias planitas De Más 34 En beige Que creo que le iban súper bien Y me pegaba más Como llevo el cinturón de cuero Y así los colores Con el pañuelo Con el granate Los khakis Los dorados Pues me pegaba más Como la mochila ¿No? Para darle todavía A ese aire más safari Bueno como veis He utilizado un montón Las sandalias planas No he puesto ni un tacón He utilizado un montón Los bolsitos cesta He utilizado un montón Los complementos Como los pañuelos Las pulseritas Tal Y al final Eso es lo importante Porque la ropa de verano Es muy pequeña Y muy simple Y muy Entonces pues me gusta Ir jugando con los complementos Para darle Un poquito más de rollo Así que bueno mis chicos Este ha sido Mi vídeo de looks Para el verano Es que estoy obsesionada Con este vestido Espero que os haya gustado Si estáis y me hais un like Que me tenéis que decir Como siempre ¿Eh? ¿Cuál ha sido vuestro look favorito? ¿Cuál de todos os ha gustado más? Y ya la semana que viene Os digo quién es La ganadora De los 7 Eran 7 no 7 looks totales De Primark ¿Vale? De momento os voy a dejar Participar Un poquito más Besito